Bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a otro video Bueno, me encuentro ya en el último video grabando desde aquí de México Quiero más o menos como que montar un video para todas esas personas que obviamente a lo largo de un año Recuerden que la fase número 1 de la Champions del año pasado fue hace un año exactamente, en abril del 2022 Se han unido un montonazo de gente, no solamente en nuestro canal sino en el universo de Cotsito Vamos a ir a la sección de multijugador y le vamos a dar a campeonato mundial del 2023 Esto esta noche, cuando monto este video esta noche, jueves en la noche, viernes, sábado y domingo Ojo, va a ser hasta el domingo, hasta las 5 pm hora PT Así que no vayan a esperar el domingo en la noche porque se acaba la fase De todas maneras allí les va a decir exactamente cuánto tiempo falta para poder hacer todo Vamos entonces a darle al botón de registrarse de manera gratuita Y tenemos que seleccionar el país del cual estamos jugando o la región Sea Latinoamérica la mayoría de ustedes o Europa y buscar España, etc, etc Rido que yo quiero jugar con gente de Latinoamérica pero vivo en España Para la fase número 1 y la 2 no importa Pero si ustedes son jugadores muy buenos, tienes un excelente equipo, practican, entrenan y quieren pasar la fase número 2 y tomarse la fase número 3 en adelante En serio, todo el mundo de la misma escuadra a partir de la fase número 2 tiene que estar registrada en la misma región ¿Ok? Una vez más, si tu intención es simplemente jugar la fase número 1 y 2, pasártela bien, sacar las recompensas Y tal vez ganar los sepesitos y ya está brutal Pero si quieren tomárselo en serio la fase 2, 3 y ver hasta dónde llegan Tienen que ponerse de acuerdo todos los que vayan a estar miembros de tu equipo Que puede ser una escuadra máximo de 6, 5 juegan y uno de banca en la misma región Entonces, mucho cuidado con esto Yo me coloco aquí en Canadá, confirmamos el registro y eso vendría siendo todo Vamos entonces a darle aquí, perdón Tenemos que confirmar las normas y todo ello Lo primero que considera es que cuando ya tengamos nuestro registro Primero que nada, vean que va a aparecer el rango en el cual nos encontramos Yo no juego todavía multijugador en la temporada rankeada actual Entonces estoy en maestro 1 Y me va a dar 18 puntos por victoria 40 partidas en total Vamos a darle a reclamar Primero que nada, pues simplemente registrarnos ya de una vez Nos dan arma épica sin hacer mucho Ahora, vean que en la siguiente nos dice Consigue 50 puntos de clasificación fase actual Yo estoy en maestro 1, ni siquiera estoy en gran maestro ni en legendario Y automáticamente de 10 partidas Solamente con ganar 3 ya me va a dar entonces la segunda recompensa Es realmente muy sencillo Luego me dice completa 10 partidas para llevarme el resto Que bueno, son 2 cajitas épicas Nada más, soy increíble Y algo de crédito Pero, vean que dice completa 40 partidas Esta es la parte que tal vez algunos jugadores no entienden Va a ser increíblemente fácil ganar la Sofía Lo único que tenemos que hacer es jugar No importa si pierden, si ganan Nada de eso Solamente tienes que estar pendiente Y vas a tener 4 días Para completar Lo importante es jugar las 40 partidas Ganemos por lo menos 3 para llevarnos el arma épica Y de esa manera vamos a tener todas las armas Que bueno, el Cucu 9, una M13, etcétera, etcétera Y la Sofía Luego podemos ver por acá en la recompensa del lado izquierdo Para que vean exactamente cuáles van a ser Todas las que vamos a estar obteniendo a nivel general Y lo último que va a considerar es que si le damos aquí en la parte de abajo en reglas Podemos ir a este sitio web que les recomiendo que lo abran Para que lean, primero pueden ver este video Vean más o menos cuáles son exactamente todas las cositas Probablemente hayan algunos detallitos que lo estoy pasando por alto Porque bueno, estoy aquí grabando lo más rápido posible Pero vean todas las armas que vamos a estar obteniendo Un ICR, una Cucu 9, una Kilo y una Oden Las cajas, la Sofía por jugar las 40 partidas como les estoy comentando Y esto, lo último que les quería comentar Es que la fase número 1 la pueden jugar en individual ¿Qué significa esto? Esto significa que tú al registrarte Ya automáticamente las próximas partidas Cuando tú le das al botón de registro Como vieron al principio del video Partidas de ranqueado que juegues Te van a estar contando Por lo tanto, cuando le vayan a dar al botón de registro Estén 100% seguro de que ya van a estar compitiendo Las puedes jugar con gente random Puedes jugarla con un amigo Puedes jugarla con unos amigos que ya estén registrados O que todos estén esperando O puedes simplemente jugar con 4 randoms y ya está La fase número 1 es para llevarla bien Para divertirte, para gozarte Y llevarte todas esas recompensas Ya en la fase número 2 Que va a estar arrancando más adelante De ahí que haremos otro video Vamos a tener nuevas recompensas Ya vemos el personaje que nos va a estar dando Unas armas épicas Y allí vamos a tener que registrar un equipo Y una escuadra Ya ahí entonces podrás registrar un equipo De todas las regiones Si solamente quieres jugar la fase número 2 Para pasártela bien por las recompensas O un equipo de la misma región Si tienes realmente aspiraciones reales De seguir en adelante a la fase número 3 Y seguir escalando Y allí también en la fase número 2 Aparte de los personajes y las recompensas Vamos a tener posibilidad de ganarnos Cpcitos Y eso es todo Muy sencillo, muy fácil Si tienen algún tipo de duda Porque el video lo estoy grabando un poquito de prisa Para que cuando ya entonces vayan a participar No estén así como que un poquito desubicados Y les sirva más o menos de ayuda Aparte que en los comentarios Si me faltó algo por favor O si me equivoqué en algo Que hay algún tipo de cambio Con los campeonatos anteriores Me corrigen Para que la gente lo pueda leer No olviden comprarse si les gustó No olviden pulverizar el botón de like Y no en el siguiente video familia Hasta luego